El páncreas y el páncreas se encuentran localizados en el mesogastrio o en el páncreas izquierdo. Para la palpación del páncreas normalmente el páncreas no es palpable. Por eso para la palpación del páncreas se le pide al paciente que esté de cubito orsal. Para el método negro se le pone un rodillo debajo de la espalda. Este rodillo nos ayuda a elevar el páncreas en la pared anterior y sea fácil la palpación. También el paciente debe encontrarse con los mismos inferiores semiflexionados. Con la mano derecha tocamos cerca del rebórico tal izquierdo. Este nos permite parar el páncreas en la intersección de la aorta abdominal.